¡Suscríbete al canal! 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 patada de la pared, no, pobre, pobre pie, pobre pie, pobre pie de Jair ahí, antes que no le pegó ese zapatazo, el hombre la midió bien, ahí vamos a ver, es una falta, ya se cobró, hubiese salido a las oficinas de Alcohólicos Anónimos Luis Carlos, porque ahí quedan las oficinas y con semejante patada, la pelota la viene buscando César, César Gómez, abre el juego para el hombre que ahora hace de postes Carlos, se equivocó Carlos, ojo, 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 ahí está, no, gol, de los Pumas, de los Pumas, de los Pumas a Diego, la metiste Diego, 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 gol de los Pumas, los Pumas tiene uno, Maxi Azeo, Orlando que hacía más, tiene Azeo, así es el fútbol, hacía rato Diego la venía buscando el inquieto Diego y la logró meter y ya gana el equipo azul gol, uno por cero, mi querido Poeta. Claro que sí, es un balón que viene de la zona medular, balón que queda aéreo, como en el billar de Taz, Taz, que entra, que no entra, y le hace la carambola y efectivamente el balón poquito a poco, lenta, se va metiendo, se va metiendo hasta que usted con su buena voz y su garganta canta ese gol a nombre de César a los Paises y a nombre de Bolso de la Esmeralda, que le vende un bolso bonito, elegante, de moda, frente al polideportivo del barrio de la Esmeralda. Ahora nos toca Orlando Poeta, a ver qué va a hacer el equipo blanco, el balón viene manejando James, abre juego rápidamente para Aider, pero viene ganando Ollier, este Ollier es bastante fuerte, la pelota la va dominando Carlos, ahí toca para Diego, otra vez que ahora se afianza más el equipo azul, viene Ollier buscando la pelota, la protege con su cuerpo, pero se le va a Ollier y el saque de costado a favor del equipo blanco, lo va a hacer Aider, ya cobró para que la domine rápidamente James, James pierde la pelota con Elger que retrocede el juego, vende Orlando. Estamos a nombre de Motopis, somos los mejores 20 repuestos originales, almacén y taller Motopis, calle cuarta número 1802, teléfono 821 8690, estamos a nombre de almacenes futbolista, confesión de sudaderas, uniformes, guayos, zapatillas, cara de octava número 678, esquina de teléfono 824 1072, cable cauca, canal 31, 10 años de entretenimiento para todos los payanes de Luis Carlos. ¿Y qué pasaría con el árbitro veterano, hombre? La pelota la tiene Jair, Jair peligro, Jair, ¿qué pasó ahí? Había una falta, ¿no? Había una falta, favorece al equipo blanco de Maxi Aseo, está atrás del control de la pelota, va retrocediendo juego, ahora tiene César para que la venga buscando el chiquitín, se trata Jair, cambia de frente para que la busque Eider, pero pierde el balón, ahora la tiene, es el jugador Diego, mete el pelotazo, ojo que la tiene Carlos, este sabe, Carlos levanta la cabeza, mira quién se lo va a entregar, mete un centro, se equivocó, pero vuelve muy como mete esa pierna, este Juan Carlos, el número 8, casi que se va como sabemos, le pega de pierna derecha, Carlos Andrés para saque de portería, a favor de Maxi Aseo, iba a notar algo, poeta. Claro que sí, este cacique, definitivamente esos caciques meten la pierna durísimo, ellos van a dejar el bulto al montón, este cacique juega muy bien, pero lastimosamente esa pierna caja y le queda para un llavero, yo, mi estimado, mi estimado Luis Carlos. Ave María, la pelota la viene buscando Jair, no interpretó esa jugada, James Rodríguez, ya va a sacar César, abre el juego, para que la venga buscando el número 26 que James tocó en la humanidad del hombre del equipo azul, va a cobrar James, saque de banda, para que la venga buscando ahí Jair, pero pierde la pelota porque viene ganándoles Carlos para Diego, Diego que se va, el hombre surdo maneja la pelota, puede tocar por el callejón para Diego, aquí puede estar, aquí puede estar, aquí puede estar, pega en la humanidad del número 23, Carlos Ruiz y es saque de esquina a favor del equipo de los Pumas y lo va a hacer Holger, el hombre más fuerte que tiene el equipo de los Pumas. A nombre de César el Tigre ofrecemos todo para su panadería, queso costeño, almidona, areparina, mantequilla, servicio domicilio, sin costo adicional, calle séptima, número 1860, frente al polieportivo, la de Merelda, César el Tigre. Bueno señora, y saque de banda, o saque de costado, mejor, mejor de esquina, viene buscando la pelota Eider, maneja la pelota Eider para Jair, retrocede el juego en su propio territorio para Carlos, que mete la pelota, uy, se equivocó Carlos, ojo con Diego, Diego, le pegó con la que no era poeta. Bueno, se equivoca Carlos, llega Diego, un hombre que está como una culebrilla ahí en el frente de ataque, decimosamente se le zafa la cadena y balón va y se pierde la última raya. Y ahora que usted hablaba de que será el Tigre, ese queso costeño en las hojaldras y en la arepa es muy sabrosa, poeta. Ah, claro que sí, eso sabe muy rico, yo en vivo y en directo, esa hojaldra, ahí está, nárrale usted. Bueno señor, cuando le pegaba Eider, ya van dos postazos, uno de Jair y otro de Eider, por parte del equipo Maxi Aseo, entonces la gente dice eso es falta de suerte para Luis Carlos Torres, es falta de puntería, Orlando. Bueno, como dice el adagio y el que no los hace, entonces vaya Andina, Motos del Cauca, la mejor marca, precio sin excusa, cuota inicial desde cero pesos, carrera 17, número 7, 75, teléfono 8, 22, 63, 44 Luis Carlos. El hijo de Toño, hoy está muy serio el hijo de Toño, la pelota la mete Jair de profundidad y peligro, atento ahí, viene ganando este Holger, es un mariscal ahí este Holger, un hombre de hierro, usted recuerda a quien le decían, el hombre de hierro de la defensa del América poeta. Claro, al hombre de hierro Torres, no, a este Eduardo Reyes, a Luis Eduardo Reyes, Luis Eduardo Reyes, claro que sí. El hombre de hierro, una pierna fuerte este Holger, aunque ese indiecito, trigueñito y Reyes, pues en su historia futbolística, negro, ¿no? Pero fuerte el hombre, el hombre de hierro, que tuvo ese América de Cali de los años, estamos hablando de los años 90, si no soy mal, 80, no es 80 y pico, sí, yo estaba estudiando. La pelota la viene buscando, Diego pierde la pelota, atento viene Eduard Campo, balón que queda, ¡no, no, 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 Eduard Campo, Eduard Campo, Eduard Campo, no, qué horror, te lo comiste ese Eduard, estaba solito, me hizo recordar Eduard, y regresa la selección Colombia cuando se lo comió Dairo Moreno, porterías, aquí sí, ¡no, no, 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 que barbaridad, señoras y señores, la cuota, la cuota de desperdicio, en el número 21, Eduard Campo, no tiene la culpa, el guayo está torcido, Orlando. Como decía yo, este bota a la novia o a la esposa de la cama oye. No, 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 no. Ese gol lo hace a Orlando. La pelota la viene buscando ahora. El número 4 César. Hasta Dairon lo hace. El balón que queda ahí. Hasta Luis Eduardo que no juega fútbol lo hace. El balón la viene buscando ahora. Olga mete el pelotazo. Y por poco llega el segundo del equipo azul de los Pumas cuando ya se ha comido como 4 el equipo de Maxiaseo Poeta. Creo que sí está haciendo curso para Dayro Moreno. Ahí está para aparecerse a Dayro Moreno. Estamos a nombre también de Bolso La Esmeralda. Bolso La Esmeralda todo en bolsos bonitos, elegantes, de moda. En Bolso La Esmeralda, un bolso elegante. Le fabricamos, le confeccionamos. Bolso La Esmeralda frente al polideportivo del barrio La Esmeralda. Y estamos a nombre también de Quesera Los Paisas. El queso costeño, el queso caqueteño. Todo en panadería y pastelería en Quesera Los Paisas. Carrera 18, calle Sexta. Estamos también a nombre de Funerales siempre ofreciendo los servicios de previsión de sequial, brindándole apoyo y acompañándole a la familia en todo momento. Carrera 11, número 344, en Popayán, teléfono 821-6882. Estamos también a nombre del equipo Almacén, el futbolista, confesión de sudaderas, uniforme, guayos, zapatillas. Carrera octava, número 678, esquina, teléfono 824-1072. Y estamos también en el celular 312-25881-94, Luis Carlos. Y en el partido de fondo estará en la narración del poeta en el partido nacional y antena en el partido de las cinco de la tarde. Hoy estoy contento, feliz, porque mi Colombia ganó. La pelota la viene buscando, es Eider, el balón que se le va a largar. Ahora viene Diego. Maneja la pelota, Diego. Se le va el calzado. Ojo, van manejando la pelota. Es el jugador, Carlos Andrés, viene ganando. Se le va a largar esa pelota del hombre del equipo azul. ¿A quién se le quitó el zapato? Ah, el número 7, Eider. No hay razón de que lo estaba votando, Luis Carlos. Sí, señor. La pelota la viene buscando ahora, Carlos. Pega la humanidad del hombre del equipo blanco de Maxi Aseo, que pierde uno por cero. Uno por cero, señoras y señores. 15 minutos ya. Van 15. Oh, que aquí puede estar. Viene buscando esa pelota, Carlos. Atento, viene en el piso César Gómez y envía ese balón para saque de esquina a favor del equipo azul. Va a cobrar Diego. Balón que va por elevación. Se va. Y por poco lo mete ahí, como se dice, olímpico, ¿no? Y ahora cuando hablamos de esos términos de olímpico, yo creo que el poeta que sabe mucho de historia, ¿quién hacía esos goles? ¿Era el Cococho Álvarez? Claro, el Luis Eduardo el Cococho Álvarez del conjunto verdolaga y lo hizo Marquitos Col, ¿no? Muy atrás, muy atrás en los años 60, ¿no? Marquitos Col y el Cococho Álvarez el gol olímpico del conjunto verdolaga. Ojo que aquí puede estar el empate, ¿no? Ojo a Jair. Pega la humanidad. Del número 2 se trata del número 13, mejor Eduardo. Ahí saque de portería a favor del equipo de los Pumas. Y usted me hace recordar de los tiros olímpicos de mi primo Ángel María Torres. La pelota la viene buscando Maxi Aseo. Manejando el balón. En territorio del equipo azul, Jair, que abre juego para que le busque el chiquitín. Se trata de Eider que va por la derecha. Mete un pelotazo. Aquí puede estar, no alcanzó. Venga ganando, Holger. Pega en la humanidad del hombre del equipo blanco. Favorece el saque a favor de... el equipo de Maxi Aseo. Y cobraba el equipo azul. Sí, señor. Va a cobrar Carlos. Abre juego para Diego. Pierna zurda de Diego. Fuerte, potente, izquierdazo. Y se salvó otra vez el equipo blanco que ha tenido la paridad pero no ha tenido puntería para anotar Orlando. Sí, le va a tocar que ir a créditos Castillo. Asesores comerciales ofrecemos créditos en efectivo por libranza pensionado hoy activos sin límite de edad compra de cartera sin fiador cobertura nacional no miramos date crédito carrera octava número 319 teléfono 8227437 Luis Carlos. Como mete piernas el cacique Juan Carlos. Juan Carlos, claro. Oiga, este cacique Juan Carlos mete piernas fuertes duro el hombre el hombre recio allá en la saga defensiva pero todas las gana el hombre de hierro sí, haciéndole honor a Luis Eduardo Reyes. El cacique Juan Carlos saque de portería a favor del equipo azul la gente un cordial seguro se saludo para el concejal Luis Sánchez siempre dice salúdeme mis queridos periodistas que siempre estoy en sintonía del campeonato de Porte vea bien pujón hay falta a favor del equipo azul que ya se cobró cobró Diego para que la domine Carlos que dice el árbitro que se repite la vuelta ¿no? Hablando de saludos estamos saludando al popular Rebolledo allá en Alfonso López él siempre coloca el dial él siempre prende el televisor canal 31 de Cablecauca y dice que nos escucha y ve estos partidos el popular Pedernera en el barrio Alfonso López y acá saludamos a Carlos Bilardo el Bilardo el Bilardo que coordina este campeonato sí, señor ahí tarjeta amarilla para el equipo para el número 5 ¿no? para el número 5 del equipo del equipo de los Pumas y para el número 10 de Maciaseo o sea que para ambos jugadores de ambos equipos ¿no? bueno, señor Eduard que viene el balón para que la busque Jair ¿a quién se le va a entregar Jair? Amaga regotea había una falta metía la pierna fuerte Carlos Andrés busca Jair retrocede el juego para que la venga dominando César César que toca al hombre que ha desperdiciado dos goles que es el número 26 James el balón que se le va larga al hombre del equipo de Maciaseo y favorece el saque de portería a favor de el equipo de los Pumas señoras y señores el árbitro central del compromiso indica que el partido para la segunda parte se acabó terminó no va más uno para el equipo de los Pumas el equipo de azul cero para el equipo de Maciaseo y para el poeta la figura del partido la figura del partido es el jugador el motorcito Jair del conjunto del conjunto de los Pumas Jair es muy escurridizo es el pistón de ese conjunto es muy parece una culebrilla en el frente de ataque la figura Jair bueno ha terminado el partido Orlando ganó el equipo azul un partido parejo y el que comete los errores se la meten y el que no los hace pues pierde y así le pasó son de esos marcadores que uno dice no puede ser sí señor estamos a nombre de System Plum Red Nacional de Educación programa de conocimiento académico en inglés curso básico de inglés curso del sistema en inglés aspirante a la Policía Nacional curso práctico mantenimiento de computadores calle 4ta número 16 en el barrio La Pamba teléfono 824-1696 estamos a nombre de sal y pimienta los osados de carne cerdo carne cordero carne de res carrera sexta número 44 en el barrio La Jimena Luis Carlos bueno vamos a ir aquí rápidamente vamos a ir a un vestuario improvisado a un vestuario improvisado del equipo de los Pumas el equipo de ganador vamos a hablar con el número 7 Javier vamos Javier vamos a darle aquí frente a la cámara Javier con qué cámara estoy con la cámara sí señor el hombre de negro hombre Javier partido difícil pero se gana sí un partido complicado pero nos supimos parar en el terreno de juego y sacamos los puntos adelante pierna fuerte usted ¿no? sí un poquito voy a hablar acá con el cacique el número 8 el número 8 Juan Carlos mire Juan que le decíamos el hombre de hierro pierna fuerte duro si me da la intención ¿no? sí señor claro toca entrar durito ¿qué tal el partido? un partido durito pero sin embargo sacamos los 3 puntos bueno se ganó el partido esta ronda del vestuario del equipo de los Pumas voy a hablar con el número 13 Eduardo Osorio le decían que se parecía al jugador de la selección Colombia a Guarín ¿qué opina usted? no pues que te comparen bien ¿no? obvio claro ¿qué tal el partido? excelente estuvo bien el partido y se ganó fue lo importante ¿cuál es la nena suya aquí? no vino pero me estaba viendo bueno felicitaciones gracias en la sintonía el canal 31 claro bueno bueno felicitaciones gracias voy a hablar con Olga esta ronda de vestuario aquí con la gente de los Pumas que fue al equipo ganador Olga partido complicado pero pero se gana ¿no? sí muy duro primero pues ellos tuvieron muchas oportunidades no las concretaron y la única que tuvimos se la concretamos pero en el fútbol hay que hacerlo hacerlo sí el que no los hace los voy a hacer como dicen y no muy duro muy duro y muy desgastante esto muy complicado le llamamos el mariscal de Delarion gracias ahí se hace lo que se puede felicitaciones a ustedes muchas gracias termino esta ronda para ir a comerciales con el otro jugador que aquí tengo al mono tengo a Carlos Andrés hombre Carlos aquí para la cámara del canal 31 felicitaciones Carlos muchas gracias y gracias por esa televisión que están dando y por las transmisiones que están dando y apoyando el deporte había un buen diálogo diálogo futbolístico entre usted y Diego sí, sí nosotros venimos jugando desde hace rato y tenemos un diálogo futbolístico bueno y gracias a Dios estamos bien voy a buscar a Diego voy a buscar a Diego oiga Diego ¿por qué me le dicen el abuelo Diego? hombre yo estoy muy joven Diego pues tengo es un apodo que tengo desde hace como unos ¿desde que nació o qué? 8 años 19 años ¿cuántos años tiene usted? 26 no 26 no todavía no es abuelo hombre ¿qué le dicen el abuelo? ¿quién le colocó el abuelo? un compañerito de la escuela bueno Diego buen gol ¿no? buen gol sí zurda potente pero con la derecha ni pío ni pío ni para montarse al bus abuelo a veces nomás con la derecha bueno señor entonces mi querido Orlando vamos a la pausa comercial Luis Eduardo el hincha del Santa Fe y ya viene el poeta para la narración del partido de la fase final entre nacional y el otro equipo Antena Jean se llama el otro equipo para el complemento de este primer campeonato de futbolito Copa Deporte B Canal 31 pausa comercial ya regresamos ya regresamos disse pausa 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 y pausa pausa c pausa por la calle